Complicándola, quiero verte ya Vuelvo y caigo otra vez Como cae la noche que siempre va a volver Siempre me pasa contigo y te quiero ver Yo no sé si sea por el que te tragas me pasó Hoy vuelvo a beber otra vez Eh, 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 otra vez Eh, 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 otra vez Eh, 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 eh Hoy vuelvo a beber otra vez